Hola amigas y amigos bienvenidos a Cocinando con Lala. Bien, ahora vamos a hacer o les voy a dar ideas como hacer dos gelatinas, una de fresa de sabor a fresa con sus fresas frescas ahí y otra de naranja con sus pedazos de naranja también encima, bien ahora les enseñamos los ingredientes, veamos los ingredientes, bien miren vamos a poner aquí en esta jarra dos tazas de ovo caliente bien, ya tenemos aquí nuestro agua caliente que ya la herví y ahorita vamos a hacer, vamos a hacer primero la de fresa, así se llaman gelatinas de gary, tienen un muñequito un niño aquí y son de, a ver dicen 120 gramos, 42 o vamos así, estas son gelatinas, las pueden encontrar en las tiendas, en las tiendas mexicanas, en las tiendas latinas, bien, las vamos a poner aquí, en el agua, en el agua, en el agua que está caliente, pues nuestra cuchara la vamos a venir, si, la vamos a disolver, es bien fácil de hacer, nada mas como les digo, nada mas se restan los ingredientes, se menea, se menea así, para que no queden, que no queden grumos, y ahora le vamos a poner aquí dos tazas de agua fría esta es agua fría dos que tenemos aquí entonces dos de agua caliente de agua que ya le herví y dos de fría bien, vamos a ver como está de caliente a nuestros moldes ya les puse el aceite con la servilleta para que no se peguen a los dos, ya tienen el aceitito así va a ser bien cremosita ven ya no está caliente con el agua que le puse en un día y la vamos a poner aquí en la licuadora para licuarla tenemos que licuarla si miren vamos a la licuadora y ahora le vamos a poner nuestro queso crema o filadelfia como ustedes lo conozcan de la marca que ustedes le quieran poner si la marca que ustedes les gusten poner pueden poner desde el más económico hasta el más caro que encuentran en el supermercado si bien vamos a ponerlo aquí queso crema a la licuadora a la licuadora aquí tenemos miren nuestro molde y aquí está nuestra gelatina ya licuada miren si se la vamos a poner aquí miren que bonito color rosadito esta la de fresa si bien falta quedó aquí la de fresa la vamos a hacer a un ladito y vamos a empezar a hacer la de maraca tenemos aquí el agua caliente vamos a poner el agua caliente una taza dos tazas de agua caliente esta nuestra gelatina de de naranja de agua se lo vamos a poner la vamos a disolver como les dije bien bien para que no quede para que no quede sin disolver para que no quede bolitas o así el azúcar asentada así en el asiento entonces ahora le ponemos el agua fría si ponemos una y le ponemos dos dos tazas dos tazas de agua fría de agua fresca que no se caliente si que no se caliente que la pongamos a moler y aquí está nuestro queso crema ya está nuestra gelatina de naranja y la vamos a poner aquí vean que rica consistencia tiene como se ve de bonita bien y ahora si las vamos a poner en el refrigerador y ahora si las vamos a poner ahí están nuestras dos gelatinas si que tiene un poquito aquí Ahora sí, miren, aquí está la de naranja y aquí está la de fresa y ahora las vamos a tapar. Les voy a poner este bambino aquí tan pequeño, voy a ponerlas en el refrigerador, y luego voy a hacer las arqueñas cuando estén, así con esta crema no tarda mucho tiempo para cuajar, y salen bien esponjositas y bien cremositas, ¿sí? Estoy sacando la gelatina, sí, las gelatinas, perdón, y con esta palita le voy a hacer a los lados para que salga, sí, esta es la de naranja, miren, sí, le voy a hacer así, también aquí, miren, en medio, en el centro, sí, le hacen así abajo para que le salga rápido, fácil, bueno, ya si quieren también lo pueden poner así en un trastecito de agua, en un trastecito con agua tibiosita para que se los dé más rápido. En este plato lo vamos a poner, sí, lo vamos a voltear, sí, así, bien, miren, así quedó nuestra gelatina de agua, miren, de color naranja, sabor naranja. Ahora vamos con esta gelatina de fresa, sí, igual le voy a dar una limpiadita con mi servilleta a la palita, y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a hacer por los lados, sí, con la palita, está bien cremosita, cremosita, sí, también aquí en medio, sí, en medio para que salga, así, bien, ahora, tenemos este platoncito, este platito, y lo vamos a poner a este, sí, vamos a, lo volteamos, sí, así, bien, así nos quedó la de fresa. Vean, vean, para que tenga ruta fresca, sí, bien, vamos a ponerle unos pedacitos de fresas, sí, así, y las otras, ya las voy a poner aquí en medio, sí, bien, se cambian nuestra presta, sí, vean, miren, qué bonita, qué buena que se ve, sí, esto aquí en medio, vean, miren nada más, qué hermosa, sí, esta de fresa con, con fresas frescas, sí, y ahora esta de naranja, le vamos a poner de naranja, sí, le vamos a poner un poco de naranja, también fresca, también fresca, sí, le vamos a poner aquí, vean, unos pedacitos de naranja, que ya saben, si a los niños les gusta con fruta fresca, a los adultos también. así, bien, terminamos con nuestra gelatina de, también de naranja, bien, quitamos esto, bueno, bien, vean, ya quedaron, miren, le puse un poquito de fresitas en el centro y alrededor, sí, a nuestra gelatina cremosa de fresa, y aquí a la de naranja le puse unos pedacitos de naranja, así alrededor, y le dejé el centro blanco para que luzca así como está. Bien, miren, entonces voy a probar esta de fresa, miren lo cremosita que está, cómo se ve, sí, ahora la voy a voltear por el otro lado, miren, huele delicioso, sí, ya vieron, no, solamente le pusimos dos ingredientes, queso crema y la gelatina de agua, bien, vamos a probarla, está riquísima, bueno, bien, les invito a que la hagan, espero que les guste, ya ven, tiene la fruta, sí, en el último momento me acordé que tenía frutas, bien, esto es cocinando con Lala, espero que lo hagan, que les guste, que sea de su agrado, bien, saludos para mí como para todos los estados, para aquí, yo voy para, para dentro de aquí de los Estados Unidos, bien, suscríbanse a mi canal, es gratis, no les cuesta nada, adiós, bye, bye, adiós.